Quiero felicitar a Luisa Binader por su victoria e igualmente felicito a todos los compañeros y compañeras cuyas candidaturas resultaron ganadoras a partir de este momento donde lo que está en juego es el futuro de la patria mi contribución será trabajar sin descanso para sacar al partido de la liberación dominicana del poder Y ya no hay un proyecto político, aquí hay una sola familia que es el PRM y que está comprometida con cambiar la República Dominicana y con llevar un gobierno diferente con acabar la corrupción, con desaparecer la impunidad, llevar transparencia, llevar oportunidades y empleos y tener seguridad en las calles, ese es el compromiso de toda la familia PRMista Todos juntos somos el liderazgo de este partido y todos juntos es que tenemos el compromiso patriótico con llevar a la República Dominicana un modelo de gobierno diferente